Música entre Envigado y hoy de local quisimos valer eso, los tres puntos contra un equipo difícil que en el primer tiempo nos esperó, esperaba el error nuestro y en el segundo se iba a presionar. Pero bueno, esto es el grupo, en el primer tiempo tuvimos varias situaciones, tuvimos ese manejo de juego, en el segundo ya salieron con la obligación a buscar el empate, nos metieron un poquitito atrás, pero nosotros de contra tuvimos varias situaciones para identificar el partido y lo importante es que fuimos corridos atrás y mantuvimos el cero. ¿A vosotros le damos paso a la defensa, a los partidos el cero, a los que usted ha actuado, juega el cuidado hacia esos grupos de los centrales y a veces metió que los centrales salgan a ordenar el equipo desde la parte posterior, ¿no? Sí, sí, ese es mi trabajo, esa es mi característica, es darles seguridad a la defensa, meterme entre los centrales para darle juego, para darle salida a los laterales, haciendo el relevo en momentos en donde estamos atacando y bueno, gracias a Dios hizo un buen trabajo, el equipo así como somos importantes los de atrás, cuando el equipo hace un gol y ataca bien, también son importantes los de adelante a la hora de defender, así que nos brindamos al máximo los once y jugamos y los otros que les tocó entrar también hicieron de mejor manera y los que están afuera apoyando como siempre. Bueno, ya en un partido realmente complicado, no es posible ganar, ¿qué conoce de Fiscalamar que no hay que tener que tener que atacar, porque puede llevar mucho tiempo también para eso? ¿Y qué conoce, cómo ir apuntando el partido para sacarle a eso o a un punto? Y no, más allá de lo que haga el rival, sabemos que todos los equipos acá son duros, son parejos, tenemos que hacer nuestro trabajo, tratar de jugar al buen fútbol que nosotros queremos y en momentos en donde no se pueda, mantener el orden, no desesperarnos, tener disciplina, el orden táctico y mantener el cero, porque nosotros en cualquier momento podemos lastimar hacer un gol y a nosotros se les hace difícil al rival hacernos goles a nosotros, así que estamos más sólidos en eso.